Vamos a iniciar con nuestro compañero Pedro Damián Delgado de Luna y es que no conforme con la situación de falta de agua en el estado, suceden megafugas como la que se presentó en el municipio de García, específicamente en la avenida Eberto Castillo, en donde ocurrió esta situación. Nuestro compañero Pedro tiene los detalles. Adelante, buenas tardes. Gracias Eric, muy buenas tardes. Un percance de una fuga de gran magnitud que la vamos a ver en unos momentos más. Vamos a ver algunos videos, algunas grabaciones que estuvieron circulando y que ya circulan también por las redes sociales. Mira nada más la altura de esta columna de agua que está siendo expulsada después de una tubería de la fractura de una tubería. Mira, lo que nos han comentado es que esto derivó de un accidente en cuanto a una máquina, al parecer una grúa Eric, que colisionó, impactó una tubería de aproximadamente 18 pulgadas, que esta tubería tiene conexión con el sistema de agua y drenaje de Monterrey. Y por consecuencia, el colapso de esta tubería provocó que toda esta expulsión de agua, toda esta expulsión de líquido que estamos observando y que claro que alarmó a muchas de las personas, a muchos de los automovilistas que circulaban sobre esta avenida Eberto Castillo o bien la carretera a García a la altura para que tengan una mejor ubicación de un CEDIS, de una conocida marca de galletas y de alimentos. Ya fue reparado Eric, según lo que nos han comentado, momentos antes de las 11 de la mañana arribó hasta este sitio personal de agua y drenaje de Monterrey. Varias cuadrillas, por cierto, que estuvieron laborando en este lugar. La reparación iba a comprender un tiempo aproximado de cuatro horas y en estas mismas reparaciones se contemplaba que después de que terminaran los trabajos, al menos por ocho horas más, no se iba a contar con el suministro en algunas colonias que mencionaremos más adelante. Es decir, prácticamente en gran parte de este jueves no van a contar con el suministro en los sectores del municipio de García, que repito, pues algunas de ellas incluso apenas estaba restableciéndoles el servicio. ¿Cuáles colonias no tienen agua y no tendrán durante las próximas horas? Algunos sectores como Ampliación, Los Nogales, Paseo de las Torres, Hacienda del Sol, Riberas de Capellanía, Villas de Alcalí y Paseo de Capellanía. Ya estos sectores no tendrán agua hasta la tarde o noche de este jueves y eso si acaso, Erick, porque sabemos que el suministro, vaya que acá en García, pues ya ha tenido bastantes problemáticas. Entonces, pues ahí quedó para las personas que tienen dudas acerca de lo que pasó, pues este colapso de la tubería que provocó esta mega fuga y por consecuencia también tras la reparación, esta falta del suministro que van a tener durante gran parte del jueves en estos sectores del municipio de García. Situaciones, Pedro, por lo pronto ya estas colonias de García avisados están que a consecuencia de esta fuga no van a tener servicio de agua potable. Así que vamos a estar atentos sobre todo para cuando regrese el suministro en este punto del municipio de García. Gracias, Pedro Delgado, por esta información. Muy buenas tardes.